Muy bien, continuamos aquí en Azul TV a través de UTV, canal 6 de Cable Perú. Jeffrey, ¿cuánto cuesta una lavada de auto? Tania. 15. Mi querida Limeira. 20. 20. Bueno, hay lugares donde cobran 20, 25, 30, pero hay un lugar donde vas a pagar lo justo, que es en Car Wash JIP. Ellos están en la Avenida Universitaria, cuadra 36, a la altura de Carlos Izaguirre con Antunes de Mayono. Llámalos al 977-607-917. Un abrazo para la gente de Car Wash JIP. Que la lluvia no quite el estilo de tu auto. Car Wash JIP, donde lo dejan a toda marcha. Un saludo para ustedes. Gracias por estar aquí en Azul TV, aquí en UTV, canal 6 de Cable Perú. Gracias por ver el video.